Después de ir por el mundo Tal vez no tenga riquezas, ni fama, ni poder Pues que expiro yo que en este encuentro que nuestros estudiantes, participantes y líderes obtengan una experiencia significativa puedan reflexionar en torno al ícono bíblico de la comunidad de Betania y que también pues en toda la experiencia que vivan sea esa reflexión con respecto al cuidado de la casa común y lo puedan poner en práctica en su vida cotidiana Mi vida estoy dispuesto a dar por ti Mi vida estoy dispuesto a dar Mi vida estoy dispuesto a dar Mi vida estoy dispuesto a dar por ti Han sido días en los que hemos visto crecer a líderes que mueven a estudiantes, que mueven a una comunidad juvenil entusiasmada que nos hacen renovar un poco la esperanza de la juventud Toda esta dinámica ha sido en torno al ícono bíblico de la comunidad de Betania y hemos visto cómo ellos se van desarrollando cómo ellos van sintiendo realmente esta escuela como una oportunidad de crecimiento no solamente espiritual no solamente en el caso de la fraternidad sino también personal Hemos realizado actividades en donde se ha trabajado la comunicación asertiva donde se ha trabajado la fraternidad, el compañerismo y el liderazgo en total Mi vida estoy dispuesto a dar Mi vida estoy dispuesto a dar por ti Con un solo corazón Nos hemos llevado muy bien hemos podido escucharnos unos con el otro y no hemos tenido ninguna dificultad al momento de liderar nuestra comunidad Sporting ha sido una experiencia única en mi vida y la quiero volver a recibir Mis manos vacías tengo hoy para ofrecer Yo quiero ir a donde quieras Señor La experiencia ha sido algo muy emocionante de ciertos puntos algo improvisada porque tuvimos obstáculos pero en cada uno nos tuvimos nuevas enseñanzas pudimos lograr superar los obstáculos compartir con los chicos crear lazos de confianza con los chicos del otro colegio Mi vida estoy dispuesto a dar Mi vida estoy dispuesto a dar por ti La experiencia que se está llevando de la FORLI institucional se realiza en la Sagrada Familia que es la comunidad de los hermanos mayores de la Salle donde ellos viven Ha sido una bonita experiencia porque los chicos que son formadores de líderes ponen en práctica lo que ellos vivieron en las FORLI 3 y en estas FORLI institucional ellos pasan a ser entonces formadores y acompañantes de comunidades basada en nuestros valores lazayistas es una oportunidad entonces de verlos crecer a ellos poner en práctica sus saberes lo que aprendieron y ese acompañamiento que le dan a las nuevas generaciones a esos nuevos líderes que están en formación para ser también formadores de líderes la experiencia es cargar entonces desde la espiritualidad desde lo psicológico desde el conocimiento ecológico desde el conocimiento filosófico desde el conocimiento teológico es toda una experiencia donde la Salle nos permite encontrarnos unos con otros aprender unos de otros y hacer que esta experiencia para todo la Sallista sea la comunidad animadora los formadores de líderes o los líderes en formación siempre hay un aprendizaje significativo en nosotros mi vida estoy dispuesto a dar mi vida estoy dispuesto a dar mi vida estoy dispuesto a dar por ti S.F.O.R.L.I.E S.F.O.R.L.I.E y ahora que sigue se han vivido experiencias bonitas significativas los chicos unos aprenden de otros pero será que eso solo es S.F.O.R.L.I. ahí está la gran pregunta por eso yo también te invito a que veas detrás de la S.F.O.R.L.I. los momentos divertidos muy buenas tardes estamos acá en la Sagrada Familia donde viven los hermanos mayores S.F.O.R.L.I.E estamos aquí entonces en la S.F.O.R.L.I. institucional y tenemos a una líder de la comunidad de F.O.R.L.I.E que nos va a comentar un poco su experiencia como ayer de la unidad educativa hermano Miguel Quito se va a presentar y nos va a decir que aspira a vivir en este encuentro pues yo soy Magus y lo que aspiro ay 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 no en este encuentro tu nombre y nos respondes la pregunta mi nombre es Jocelyn Andino vamos a comentarle entonces que se presente diga su nombre y que aspira ante todo la respuesta que aspira a vivir en este encuentro hola como están yo soy Jocelyn bueno pues mi nombre es Ricardo bueno pues mi nombre es Ricardo bueno este gracias hermano chico mi nombre es Ana Chancusi y lo que aspiro es mi nombre es Naomi Rivera y ay ay Liz yo me llamo Sofía y aspiro mi nombre es Joselyn Arváez bueno lo que yo aspiro yo aspiro buenos días mi nombre es Samantha Ortega no ay mi nombre es Mateo Jacome estudiante de la hola con todos viva Jesús en nuestros corazones por siempre hola con todos mi nombre es Silvana ya hola 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 mi nombre es Paula Córdoba y yo aspiro y aspiro listo buenos días me llamo Carla buenas tardes buenas tardes mi nombre es Valentina de los y de segundo muchas gracias y un saludo para todos